Durante el programa Diálogo Abierto que conduce Juan Francisco Sierra, el exsecretario de Hacienda e Infraestructura del municipio y actual Tribuno de Cuentas, Miguel Ángel Cañolo, defendió la estética del proyecto original del paso del Bicentenario, iniciado durante la administración de Carmen Ceballos y paralizado desde el comienzo de la gestión hipérico. El otro día también lo escuché, o sea, cuando pasa, uno pasa en un vehículo, el río no lo ve, porque de ambos lados tiene como una verja, el río no está abierto, no lo ve, simplemente ve el follaje de los árboles, si pasa caminando sí lo ve, en este lugar si va subiendo lo ve con mayor amplitud, o sea, es generar una perspectiva visual de otra forma, eso es lo que los diseñadores se habían propuesto y muchos dicen, bueno, afecta, o que está fea, lo que sea, porque no está terminada la obra, o sea, toda obra que no está terminada, bueno, tiene un aspecto, digamos, de como que hay algo que no funciona. Cañolo señaló luego que le sorprendió el cambio de rumbo del actual gobierno municipal respecto de la obra. Bueno, en realidad, todo lo que habíamos trabajado en el gobierno anterior, o sea, fue como una sorpresa cuando anunció esa famosa frase que si tienen que hacer un cambio 180 grados le iba a hacer por el tema de la pasarela, o sea, hacer un 180 grados era derrumbarla, o sea, sacarla, quitarla del lugar, eso es lo que se entiende cuando, o sea, si uno va para el norte y va para el sur es recorrer el camino exactamente inverso. Entonces, nos llamó poderosamente la atención también en el sentido de que desde el momento que se ganan las elecciones hasta la entrega del poder, que fue tres meses que se trabajó muchísimo, intensamente, en el tema del paso para ver si se podía terminar, porque le falta muy poco la pasarela. Le falta ensamblar y aparte de eso, darle la terminación y la parte vehicular, digamos, que hay que modificarla, que son todas mentiras lo que dicen, que cómo está puesta, que se van a chocar las bicis con los autos, hay un desarrollo, digamos, que si lo ven a fondo, está previsto, no es una obra de toma de los pelos, se ha pensado muy bien eso. Lástima que cuando, como le digo, toma esta decisión, ¿por qué pensamos, por qué el día de que se gana la elección, a lo mejor no dice, yo quiero ver, quiero saber qué pasa con esto, a lo mejor la hago, la discontinua, entonces por lo menos se hubiese parado, no se hacía más, pero se siguió trabajando al ritmo intenso que se venía haciendo, como todas las obras que se hacían. Asimismo, el funcionario respaldó a los autores del proyecto original y descalificó el reciente dictamen de una consultora sobre el paso del Bicentenario. En este proyecto trabajaron técnicos muy reconocidos en la ciudad, o sea, el ingeniero Lainati, que fue el calculista de la obra y que fue el calculista de todo el puente de la historia, del monumento, digamos, la estatua, digamos, que representa la libertad, digamos, que lleva todo un cálculo, el mismo mástil que está puesto, fue todo un trabajo que lo fue desarrollando como profesional de confianza de la ciudad, digamos, que hizo todo un desarrollo de cálculo, el ingeniero Richard King, que el ingeniero Richard King trabajó ocho años en la gestión de Hipérico, de los cuales siete fue secretario de Obras Públicas, donde se desarrollaron todas las obras que conocemos y después trabajó en el gobierno de Carmen Ceballos, no como funcionario político, pero sí estaba en la planta de personal como director de obra, especialmente de las ejecuciones, y también estaba el arquitecto Rubén Pérez, que actualmente es director, creo, de una dependencia, pero estaba como director de obras públicas, que estaba en cargo del control de la obra en sí, en cargo de la dirección de obras públicas de la municipalidad. O sea, son por lo menos el nombre de estos tres profesionales, digamos, que son reconocidos, son serios, en la cual el trabajo que hicieron fue a conciencia, y con respecto al informe, con respecto al informe, yo algo he leído de ese informe, lo considero, primero, que está viciado de parcialidad, porque ayer el secretario de Obras Públicas actual, ya hace mención de que se está trabajando en un proyecto de un paso peatonal, en fin, coincide con lo que dice el informe, o sea, eso da a pensar de que está inducido a que se saque la conclusión por ese lado. Cañolo lamentó luego que la obra no haya sido finalizada durante el mandato de Carmen Ceballos, porque así se la apreciaría en su real magnitud, y hubiese constituido un monumento de importancia al Bicentenario de la Patria. Lamentablemente, el problema que tuvimos nosotros fue no tener tres meses más de tiempo para terminar la obra, porque esa obra hubiese quedado bárbara, es una obra que es un monumento también, no hay que minimizar las obras, las obras tienen que ser importantes, es un homenaje al Bicentenario, como hay muchísimas ciudades, no solamente en Argentina, porque en América Latina hay muchísimos países que cumplen 200 años de su liberación, que han hecho obras de cierta envergadura por el tamaño de la ciudad, recordando eso, en homenaje, bueno, en Córdoba tenemos el faro, en la ciudad de Toluca, en México, que está en el centro del país, que no tiene mar, también tiene un faro, pero tres veces más grande que el de Córdoba, y lo toman como un ícono, como un elemento, digamos, que lo tienen como una... algo que la hace recordar, ¿cierto? Lo mismo que acá, la pirámide del Burial de Cazubi, o sea, ¿quién la va a tocar a la pirámide? ¿Quién va a tocar a los obeliscos? Los obeliscos cuando lo estaban construyendo a mitad de camino, el año 33, 34, lo querían derrumbar, lo querían sacar, hubo una protesta y el obelisco está andando a tocar a los porteños y al obelisco. Posteriormente dijo que no cree que haya algún tipo de animosidad del Departamento Ejecutivo Municipal contra su función de Tribuno de Cuentas. No creo, no creo porque uno está en una función, o sea, cuando me tocó estar en el Ejecutivo lo estuve, y asume la responsabilidad política, a pesar de que hay algún funcionario mediocre que cuestiona, digamos, si uno ha sido responsable político o no, por supuesto que están la política ocupando un cargo de responsable político y también moral. O sea, es una cuestión, pero en este caso de estar en el tribunal, el tribunal no está acá, año en lo solo. Bueno, hay tres tribunas, en las cuales a veces rechazar una orden tiene que ser porque hay alguna irregularidad mayor, han pasado dos o tres casos nada más de ese tipo de irregularidad, pero puesto en evidencia y diciendo, bueno, muchachos, esto así no, nosotros el tribunal está dándole legalidad a los actos, no podés, si hay una firma que no es real y que te informan que no es real, si uno lo aprueba eso, está aprobando cualquier cosa, pero todos esos temas se hablaron, se hablan, no creo que venga por ahí la cuestión. Y lo otro es, yo también tuve 12 años a cargo de las finanzas municipales, de los cuales pasaron tres tribunales, porque el tribunal se reanueva cada cuatro años total, en la cual yo tenía contacto permanente con el tribunal, siempre, si tenía algún problema o tenía algo que podía causar alguna duda, lo que sea, lo aclaraba, mira, ahí va tal cosa, va así, o lo fijemos para realmente no llegar a un choque, pero bueno, cuando mandan cosas crudas a veces uno no sabe, o sea, tenés que advertir. Finalmente criticó duramente recientes dichos acerca de la ética en su función por parte del secretario de Gobierno de la Comuna, Alesio Conti, a quien calificó como infantil y ridículo. Si a mí me traen algo que está incompleto y que uno lo devuelve para que lo completen, concretamente, a juntar un contrato que no estaba, pero debe ser otro expediente más, y salgan a tirar a decir que ahí hay falta de ética, responsabilidades y qué sé yo, o sea, si hacer las cosas bien es falta de ética, creo que será otra cosa, o sea, acá no se cuestionó absolutamente nada, no se rebotó nada, o sea, ni se rechazó nada, simplemente decir, che, víseme un contrato, y si no está el contrato, ¿qué voy a avisar? Che, pon el contrato, así lo visamos, eso fue todo. O sea, yo lo tomo a esa expresión como un infantilismo que está rozando un poco la ridicule, nada más, eso es el concepto que tengo de esas lamentables expresiones.